muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar oliva hoy os traigo un nuevo video gameplay de god of war en este punto donde nos quedamos hoy vamos a continuar ya la historia principal hemos estado haciendo secundarias en el capitulo anterior visteis esa del de los restos que nos pidió un espíritu que es me alegra que lo preguntes tengo una historia que continuamos con hace tiempo existió un gigante colosal llamado zomur que pese a su tamaño inmenso era el mejor cantero del mundo el orgulloso zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día pero el joven harin zur tenía corazón de guerrero que quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco en cualquier caso se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero faz golpeó a su hijo harin zur salió corriendo en medio de la noche zomur avergonzado y arrepentido salió en su busca pero en su estado emocional todo se encontró deambulando por mirar perdido y solo lamentablemente llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche tan lejos de casa y qué pasó después ya verás vaya no va a dejar con la historia y a medias bueno fijaos la zona donde estamos llegando espectacular eh sí cuando zomur cayó aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a nior del dios vanir que tor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado pero lo que tuvo fue suerte muelle norte muy bien vamos a activar esto aquí vamos a atacar investigar el gigante muerto vale veo que hay ahí un bicharraco por cierto me equipado los cuerpos eso que es vamos uuuh que golpe le ha metido venga buena lánzale cuervos vale la punta de un cincel muy muy grande a ver el bestiario bulber vale estos nos salieron también pero nos salieron de nivel mucho más alto que estos estos que nos han salido eran de nivel 2 los que vimos anteriormente eran de nivel 4 y se notaba eh como ponían eh voy a activar esta cámara oculta llamar al contra no sellada con magia me temo a ver si descubro alguna habilidad que me permita abrirlas a ver que pasa no ha servido de nada no no se que haya que pasar hermano el cristal está rebosante otra vez vale podemos girar vale ahí a ver si ahora la onda expansiva rompe esa columna de hielo ahí se para bien y en el otro lado yo bonito truco gracias idea suya vale venga lo mismo atreus voy a tener una fecha mira aquí hay un cofrecito imagino que tendrá plata como todo este tipo de cofres no si ah bueno objetos acero sólido vale vamos por aquí y los supervivientes ah no Zomur era un gigante de hielo su último aliento lo congeló todo cerrar la misma puerta pero por el otro lado vale a ver sígueme atreus ya voy por aquí si acaso vale aquí tenemos vida no nos hace falta esta cadena sube esta ahí arriba vale es por ahí vale pues si es por ahí vamos a mirar como me gusta que se me recompense por explorar eh los escenarios armadura defensiva ceñida que favorece el poder runico uff más 24 en runico no está nada mal bueno bueno yo creo que va siendo hora de que cambiemos de armadura ¿no? lo que pasa que el problema es que esta me va a bajar bastante la fuerza bueno vamos a equiparla y así la probamos un poco porque tiene mucho poder runico y vamos a meterle un encantamiento que nos suba la fuerza sobre todo esa me da más 3 mira más 4 a ver si tengo alguno que me da más esta tengo que subir la fuerza en cuanto pueda está chula armadura esta que nos hemos puesto ahí está busca la punta del cincel es la magia que queremos vale enemigos más adelante ¿dónde? vale ya lo veo ¿vamos a hacerlo? si vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo voy a lanzarle el hacha atento eso lanza la flecha casi listo toma que dos collejas le mete se sale se sale esta habilidad venga toma muy buena volver a tu izquierda hermano volver o sea otro lobo de estos ¿no? nombre lobo mejor dicho a ver volver ven para acá aquí va bien el coneano ya estamos todos aquí en la fiesta ya lo veo me voy a quitar primero para el bumbu de este fija fija blanco ahí ahí va a ver ahí va vale a ver si puedo darle con la furia me he gastado para nada lo siento, no puedo vamos ahí venga, abre vamos, abre genial, estamos todos, era bien, vale, no puedo cubrir el radio de hielo lo que quiere saber pasa que con hielo no le voy a hacer nada, lógicamente si yo lo que quiero que me quite es la pesadilla apestosa esto venga venga, a por él vaya, llega tarde eso es vamos, que estás gritando ya sello de hielo de defensa aumenta la resistencia a los atacos de hielo un 20% debería ponerme en esta zona un sello de defensa de hielo porque veo que todos los enemigos de aquí son afines este elemento símbolo de sombras a ver donde se ponía el sello en la armadura me parece que era, ¿no? sello de hielo de defensa vale me baja 4 de fuerza pero me sube 4 de defensa vale vale, estupendo el cofre lo podemos abrir por aquí abrazar el chapador de 3 runas armadura defensiva ceñida que favorece el poder rúnico vale me sube 8 el rúnico y darle a fuerza pero me baja 4 de defensa bueno, la verdad es que de defensa voy bastante bien, ¿eh? tengo más defensa que fuerza fijaos, ¿eh? vale dejámosla así a ver, ahí veo un cristal de luz de alfa ¿para qué será? vamos a ver y para nada, ¿no? bueno, vamos a que lea esto léelo vale, llevo runas a ver a Njord devolvemos la abundancia del mar ah, sí se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares ellos lo adoraban aquí por esa razón muy bien a ver tenemos una especie de E una R tumbada y una P así tumbada o sea que esto hay que girarlo vale vamos a darle vale, solo tiene dos dos movimientos y está invertido con lo que veo vale sigamos el primero hay muchas cosas por ver aquí sí, pero lo que yo eso es lo que yo quiero saber mira con esto vamos a hacer que baje tan así querá cambia que entonces le y se que dentro A ver si le puedes dar un calombrazo ahí Una flecha de luz, mejor dicho Vale Nos ha sacado esto Venga, a ver qué es Polvo de reinos Oh no, mira, muy bien Vale, estoy viendo que allí hay Para Una especie de veleta, yo lo llamo veleta No son veletas como tal Ajá Vale Vale, o sea que va por tiempo, ¿no? A ver Vale La E la tenemos Pero está Está tombando Que tos, Kratos Tiene que ser de otro lado Vale Vale Vamos a probar De la E Ahí Ahora sí ¿No? Vale, sí Nos ha quitado una Vale A ver si puedo golpear Esto En ese lado No Vale Faltaría A ver Es que está invertido, macho Es que ese otro que no es Bueno Una nos hemos quitado De momento Vale Por ahí subimos No hay nada Para allá Vale Cofre Vale Vale, aquí tenemos otra Vale Necesitamos Las bolitas Esa Sabia explosiva ¿No? Vamos a coger una Y allí Espérate Ahora Ahí Vale Los símbolos que quedan son Una R tumbada Y una especie de P tumbada Vale La P tumbada La tenemos Muy bien Sí Solo nos falta La R tumbada Vale O sea que tiene que haber Otra por aquí Sigamos buscando A ver Mira Que hay algo Plata ¿No? Fuera pesadillas Venga Levantemos esto A ver Cabeza de Tamur ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan ¿Tú? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano Pero creo que ni siquiera Thor Con su Mjolnir Podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil Va a ser entretenido Chico Listo Vale ¿Qué tenemos? Drogur a tu izquierda Drogur Fuego por la espalda Eso es Venga Siguiente Y uno lanzando Pletiles Este Te cajo Te has escapado por los pelos Ahí Pues ya veamos Vaya No te había faltado Más pajaritos Cuidado Detrás de ti Cuidado Vale Un ogro Deje Pidado ¡Tis Os Cuidado 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 Cod Eres muy pesados eh Por la derecha hermano Venga Eres mío Golpeale a alguien A ver Cuidado padre No Siete arrematados con el golpe del hacha pero no me ha dejado Ah No me lo puedo creer ¿Está Cindy aquí también? Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, luego haremos el símbolo que nos falta Vaya, esa pelea Eso Es un truquito que hace mi pueblo Una forma especial de que no te vean ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos Y como tu mente no puede entender lo que está viendo No ve nada en absoluto Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos Pero... Al parecer no funciona con dragones Tu hermano quería saber si estás comiendo bien Supongo que así es ¿Broke ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez Vamos a ver Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua Estaba entre los reinos Vale, ahora calla Necesito silencio total para esto Ya está Vamos a hablar con él A ver que podemos comprar Bueno, podemos fabricar cosas Por lo que veo Una armadura de pecho Podemos mejorarla La que llevamos Joba Nos sube un montón la defensa esta armadura A ver Me voy a quedar con esta Sí, sí Porque el runico lo tengo muy alto también Vamos a hacerlo la mano Bien La armadura de la muñeca Vale, genial Pero estos son mejores todavía que los que tenemos Me voy a bajar el hábitat Claro, pero la vitalidad me está bajando No, no me interesa Vamos Pancera Necesito la brasa latente esa Que no hay manera de hacerla Cinturón de guerra de viajero Vitalidad más 14 Fuerza menos 9 Ya, pero no quiero que me baje la fuerza Y el cinturón de la unidad perdida de tir Me bonifica muchas cosas Pero me baja la defensa y la fuerza Nada, no me interesa No, no, no No me interesa Este no está mal porque nos sube bastante la vitalidad Pero el problema que veo Es que nos baja mucho la fuerza Y no me interesa que baje tanto la fuerza Vale A ver si podemos mejorar algo por aquí No, nos falta una llamada Aquí Hacer un endurecido Mira, este sí lo podemos hacer Mejora de carcaja Genial A ver La armadura de pecho Mira Podemos hacerle Otra mejora más Para subirla a nivel 5 120 de defensa Armadura de muñeca Podemos mejorarla Me sube la fuerza El rúnico Y la defensa Pero me baja la vitalidad Mucho Este Acero endurecido Necesito eso Acero endurecido Vale A ver la pancera Podemos mejorar esta Mira, me sube la vitalidad Y la defensa Y todo Genial A ver El pomo del hacha A ver Wow Rúnico más 12 Sí, pero defensa Menos 8 Pásame sube fuerza Más 4 No está nada mal, eh Si lo subo Pero me falta una aleación Que no tengo Más 12 vitalidad Más 13 en suerte 8 la defensa Y 2 en fuerza Este no está nada mal, eh Podemos mejorar este Que me sube simplemente A fuerza y defensa Es que veo que tengo Mucha defensa Mucha Y poca fuerza Y la vitalidad Esta Vamos a equiparlo Ahí Vale Hasta la próxima Amigos míos No, no, no Hasta la próxima Nada ¿Puedo hacer lo que necesitéis? Sí, exacto Eh, los talimanes A ver Mira Puedo fabricar este Potencial Ilimitado Unico más 8 Pero me bajan No Ese me interesa Vale Eh Recurso Necesito Endurecido No, no Blando Puedo comprar este Vale A ver Vale Nada Ya está el modo Muy bien A ver Que más hay por aquí Esto es vitalidad No lo imaginas Conociéndote No consiste en estar aquí plantados Así es Pero ¿Cómo avanzamos? Vale Eh Eh Vaya A Zomur le encantaban las joyas Hasta se las trenzaba en la barba Pues creo que le queda muy resultón Bueno Para ser un cadáver helado Espérate Hay que ser muy rápido Ahí está Cuidado Mi tienda está aquí Venga Saltemos Vale Vale Vamos a ese edificio Si Por ejemplo ¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo Y llegar al cincel? No Seguiré pensando Qué grande Está muy bien Está muy bien Venga Abre Vaya Hay un caballero En esos Cráculi Quinta muchísimo menos Sí Tiene el blindaje Lo vamos a quitar No dura nada El colega Venga Que ya estás tiritando No sé cuántas flechas ¿Eh? ¿Me pagan por detrás? Cuando quieras ¿Quién? Ahí ¿Quién queda por ahí? Que no te he dicho Vale Venga Cogemos esto Mimir ¿Conocías este lugar de antes? Sí Estuve una vez Por una misión diplomática Intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim Esa guerra Cuantas vidas perdidas Lo que no sabía era que Thor Ya había comenzado un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval Esa es la tragedia No tomaron parte en esa locura Pero la paranoia de Odín Solo es comparable a la sed de sangre de Thor Vaya, vaya, vaya Solo pídelo Vale ¿Y ahora qué? Pues parece que no hemos hecho nada A ver Ahí sí hemos hecho algo Tenemos casi todo A ver Hay que darle un poquito más Mira, un cristal de luz Ahí Vaya No va a ser un plan sigiloso Ahora debemos soltar la otra correa ¿Nosotros? Venga A ver ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa Espera, espera un momento A ver La punta del cincel está bajo hielo grueso Así que no podemos derretirlo Así es Y no hay ningún cristal al que disparar Así que eso tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja romper el hielo Pero necesitaríamos algo muy, muy pesado Eso es lo que quería Ah, ya lo pillo Bien Venga, salte a más A ver Venga ¡Venga! 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 ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. Perfecto, me voy a llevar hasta arriba el todo. ¿Y ahora? Agárrate. Eh, este plan no parece prudente. Agárrate la cabeza. ¡Salta! No funcionó. Solo se ha caído un poco. Bueno. Llega hasta la cabeza del martillo, ¿vale? Solo hay una ruta, a través de la puerta. Venga. Cinturón de guerra de tejerrunas. Muy bien. A ver qué hay por aquí. Oh, no. El suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? Bueno, no lo podemos. Esa vitalidad, que no quiero coger ahora mismo. A ver. Mira aquí. Por ahí te puedes meter, ¿no? A ver. Él va a salir por el otro lado. Ah, vale. Va a activar el cuenco de arena. Genial. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. ¿Retrógrado es... hacia atrás? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Ah, esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Hablo. Bar. Haust. Beter. Sumar. Nah, no está bien. Vale. Eso tenemos que trastear nosotros. Muy bien. A ver. Lo que pasa es que yo no sé a cuál corresponde cada símbolo. Claro. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. La flor indico que será primavera. Vamos a poner la flor. Eso, la flor. Primavera. Vale. El siguiente sería verano, ¿no? Si es este flor. Claro. Vale. Vamos día otoño. No. Ese es invierno. Y luego invierno. A ver ahora. Verde. Verde. Me falta darle un... Eso es. A ver. Chico. Bar. Sumar. Bar. Better. No, lo he hecho mal. Vale, ya sé por qué. Me falta el símbolo del otoño. No lo he puesto bien. Sigue igual. Chico. ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano, otoño. Invierno, primavera, verano, otoño. Vale. Pues vamos a empezar. Invierno. Ese. Primavera. Otoño. Vale. Invierno, primavera, verano, otoño. A ver ahora. Prueba. Better. Bar. Sumar. Haust. No ha funcionado. Pero ese es el orden de la canción de mamá. Ese es el orden de la canción. Vale. A ver si encuentro alguna pista por aquí. A ver. Lo que significa. El orden de la canción de mamá. Bueno. Pues vamos a probar en el orden nuestro. Por así decirlo. Primavera. Verano. No. Ya sé lo que pasa. Que aquí. en este no hay otoño por lo tanto el orden es al revés vale invierno, primavera verano, otoño a ver si ese no es el orden a ver si es el orden al contrario vamos a empezar invierno vale ahora según la canción ha dicho primavera verano y otoño a ver ahora chico correcto atreus esa palabra zola significa aguantar prueba zola bien hecho chaval escríbelo otra vez zola subimos la energía eleva la plataforma sigue escribiendo zola 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 cabeza como es posible supongo que magia temporal algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses vanir la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo ñord jugaban porque ya no pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo por desgracia eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente después de eso pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo no llegó al huenco ¿quién queda? 30 30 30 ¡Atenso! ¡Cuidado! ¡La energía que nos eleva! ¡Está a la mitad! ¡Más a la izquierda! Venga. ¡Cuidado! ¡Despacen! ¡Fuera! ¡Siniente! ¡Derecha! ¡Oh no! ¡Ya casi se ha agotado la energía que nos eleva! ¡Está despejado! ¡Hay que escribir! ¡El suelo se va a hundir! ¡Corre! ¡Escribe! Bien. ¡Sol! 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 ¡Más a la izquierda! ¡Otra vez bloqueados! ¡No! ¡No la espera! ¡Le he dado! Venga, rápido, escribe ¡Vamos bien! Tola 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 Otra vez, no ¡Cuidado! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! Venga ¿Dónde queda? ¡Allí! ¡Incibierta, hermano! ¡Hay más! ¡Pesadillas! 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 ¡Eso es! ¡La energía que nos eleva! ¡Está a la mitad! ¡Gracias! ¡Es una marición! genial, no estamos todos venga, vamos venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga especie de martillo bueno pues ahí está ¿cómo vamos a sacarla de ahí? empujando pero hazme caso ¿listo? empuja con todas tus fuerzas sí señor ¿cómo bajamos? saltando ¿en serio? vamos no te asustes ¿por qué iba a hacerlo? ¡Gob! ¡Te tengo! ¡No! 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 estás chiflado ¿lo sabías? ¿estás bien? Bien, hay que ponerse en marcha. ¡La punta! Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Bueno, amigos. Qué juego tan genial, de verdad. A cada paso que llevamos, yo me estoy quedando con la boca abierta. Qué maravilla. Bueno, pues, buen punto de dejarlo aquí. No quiero que se me vaya de ahora el capítulo. Nada más, por mi parte, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejádmelo como siempre en comentarios. Yo os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de nuestra serie de God of War. Un saludo y cuidado mucho. Gracias. 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 Gracias.